Hoy se desataron muchas opiniones tras el anuncio de disminución del SOAT para el año 2021. El porcentaje está por debajo del 1%. Hasta el 21 de diciembre en Medellín fallecieron 191 personas en accidentes viales, lo que significa 45 menos frente a las 136 registradas de 2019. Realidades como esta llevaron a la disminución del 0,98% que tendrá el precio del SOAT en 2021. Es muy poco en proporción al costo tan elevado que tiene, sobre todo para los motociclistas en Colombia. La reducción aplicará para las pólizas expedidas desde el 1 de enero. Definitivamente no, ni el SOAT, ni el combustible, nada, todo por los cielos. Por ejemplo, un auto familiar con motor 1500 y modelo 2011 o superior pagó este año cerca de 320 mil pesos y en 2021 serán 317 mil, es decir, 3 mil pesos menos. Muy poquito, muy poquito ya. Otra cifra que muestra la merma en la accidentalidad y que se reflejó en el menor precio del SOAT es la de los heridos. Mientras que en 2019 fueron 30 mil 931 hasta el 21 de diciembre, en 2020 sumaron 22 mil 756 en el mismo periodo, es decir, 26,4% menos. ¡Gracias!